Y un padre de familia se encadenó en la EPS Medimás en Arauca porque su hija no le han autorizado algunos medicamentos, las citas médicas y una silla especial para la menor. El hombre completa dos días encadenado. Un padre de familia se encadenó en la EPS Medimás porque esta entidad no le hace entrega de algunos medicamentos para su hija y también la entrega de una silla de rueda especial. Mi situación es que yo tengo una niña que me nació con microcefalia, tiene una discapacidad, una niña especial. Desde hace cuatro meses no le entregan lo que es pañales, unos medicamentos, las citas. Ella está bajo peso. Estaba aquí hace ratico, se fue por lo que empezó a llovignar porque tuvo neumonía hace un tiempo. Le den 60 pediasur para mantener el peso, febrini, le den 90, le den 450 pañales, una silla especial que fue aprobada desde febrero. Y no la han entregado. Aparte de eso, tiene dos tutelas y dos desacatos donde hace cuatro meses la orden es que la entregaran en menos de 48 horas. Según la EPS de Medimás, en el transcurso del día le solucionarán la problemática a este padre de familia para su hija. Vinieron esta mañana y dijeron que iban a tratar de solucionar, pero más nada. Ayer igualmente. Estuve aquí desde ayer. Según Ronda Alcáceres, padre de la menor, si la EPS de Medimás no le da solución, permanecerá encadenado el tiempo que sea necesario. Claro, todo por mi hija. Sí, señor. Tengo entendido que estaban atendiendo en la EPS. Desconozco si sea verdad o no. Entonces, aquí me voy a mantener hasta que le solucione a mi hija. También le hizo un llamado a la EPS de Medimás para que le dé una solución porque él cancela mensualmente el servicio de la prestación de salud. Atiendan a todos los usuarios, para eso estamos pagando. Y que mi hija necesita eso. Necesita con urgencia lo que es los medicamentos, los pañales, todo. El padre de familia completa dos días encadenado en las puertas de la EPS de Medimás, en el municipio de Arauca.